Y ya estamos con Daniel Soto, Portfolios Manager de Forex Chile. ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Sí, todo bien. El día de ayer tuvimos correcciones en Wall Street, fueron correcciones bastante leves, producto de una caída muy fuerte que tuvo Apple, bueno, fue uno de los grandes temas del día de ayer, Apple cayó aproximadamente un 3%, debido a que la demanda por iPhone 5 parece que no va a ser tan fuerte como se esperaba. Sin embargo, yo quiero dejar acá en claro que estamos dentro de un mundo muy tranquilo, por dar algunos datos. En los últimos 12 meses la bolsa de Grecia ha crecido un 46%, ha rentado Grecia en los últimos 12 meses un 46%, Italia un 16,25%, Alemania un 25,54%, Estados Unidos un 17%, Chile desde los mínimos de diciembre un 8%. O sea, acá estamos hablando de un mundo que está tranquilo, de bolsas que están creciendo. Y yo me agarro un poquito de las palabras que dijo Erwin ayer, donde decía que Japón está estimulando, de que la situación en Europa estaba mejorando, de que Estados Unidos estaba tranquilo. Me quedo con las palabras de Charles Evans, uno de los presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, que él está viendo un crecimiento para el 2013 en Estados Unidos de un 2,5%. Ojo, que en diciembre se hablaba que Estados Unidos podía crecer un menos 2%, podía haber tenido una recesión producto de los problemas del fiscal cliff. Y ya tenemos una gran autoridad económica diciéndonos que durante el 2013 se puede crecer un 2,5%. Esto es una muy buena noticia. Durante el 2012, Estados Unidos lo más seguro es que haya crecido un 2,1%. O sea, estaría creciendo más que el 2012, el 2013, exactamente. Después nos dice que para el 2014 se está viendo que el crecimiento de Estados Unidos puede llegar a un 3,5% y que el desempleo puede llegar a bajar a un 7%. Es decir, si uno reúne la mayoría de las palabras de los analistas de cómo se está viendo la cosa a futuro, se está viendo en forma positiva y así también están las bolsas y así también están la mayoría de los activos de riesgo, en donde también se encuentran los commodities, como por ejemplo el cobre, que se ha mantenido sobre los 3 dólares con 40 durante hace bastante tiempo, incluso llegó a 3 dólares con 75 durante diciembre. Así que acá, digamos, el ambiente mercado está muy positivo por el crecimiento económico, por las bolsas, etc. Vamos a tener un problema a finales de febrero con la discusión del crecimiento del techo de la deuda en Estados Unidos. Eso va a ser primordial y vamos a tener turbulencia, como siempre la hemos tenido. Y también porque se tienen que poner de acuerdo con respecto a los recortes fiscales que tiene que hacer Estados Unidos. Esto también lo hemos hablado anteriormente. Es decir, vamos a tener un veranito de San Juan acá hasta mediados de febrero. Sin embargo, no se preocupen por esta turbulencia. Va a pasar, el avión va a aterrizar tranquilo. La situación en este momento está bastante bien, bastante controlada. En el día de hoy, como para que tengamos atención a las noticias macroeconómicas, vamos a conocer las ventas retail en Estados Unidos, es decir, las ventas minoristas, las que uno va a hacer al supermercado, las que uno va a hacer al mall, etc. Es muy importante esto para Estados Unidos, porque el consumidor interno de Estados Unidos cuenta por el 70% del PIB de Estados Unidos y Estados Unidos es la primera economía del mundo. O sea, vamos a hablar de un dato relevante. Se espera que las ventas retail crezcan un 0,2%. Cualquier cifra mayor al 0,2%, lo más seguro es que impulse las fuerzas bursátiles. Cualquier cifra menor al 0,2%, podemos tener ahí un frenazo o podemos tener una corrección. ¿Eso es hoy, Daniel? Eso es hoy día, dentro de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana aquí en la hora local. Así que eso va a ser la cifra que va a estar marcando la pauta. Tampoco hay que olvidarnos de que estamos en una... Las empresas en Estados Unidos están en la muestra de sus resultados. Durante el miércoles vamos a conocer, el día de mañana vamos a conocer los resultados del JP Morgan, banco de inversión muy importante y nos va a dar una idea de cómo está el sistema financiero en Estados Unidos, que creable o no, nos pega a casi todo el mundo. Así que también va a ser una cifra relevante el día de mañana, seguramente lo va a comentar Cristóbal. Yo los dejo con hoy día las ventas retail en Estados Unidos. Así que situación positiva, esperamos las ventas retail y ojo con finales de febrero que pueden venir un poquito de turbulencia. O sea, el destino, la ruta se ve bien, pero turbulencias a la altura de febrero, a mediados de febrero, pero eso nos va a obstar a que lleguemos a destino. Así lo dijo el capitán. Así es. Muchas gracias, Daniel. Ok, que nos vaya ya. Chao. Chao, chao.